La Iglesia Católica estará de fiesta el 29 de octubre. Ese día, el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, beatificará a la verenable Sierva de Dios María Berenice Duque. En el convento de las hermanitas de la Anunciación, todas están de fiesta. Pero quizás las más felices son aquellas que conocieron a María Berenice Duque, entre ellas la hermanita Francisca de la Dolorosa, quien a sus 15 años fue recibida por la próxima beata colombiana. Me recibió con un cariño, con una alegría, que no tengo palabras para expresar. Para las religiosas de la Anunciación, por lo rápido que se ha producido este paso hacia los altares de la madre María Berenice, es otro milagro. Es una bendición muy grande, y pues muy agradecidas con la Iglesia, que nos ha apoyado grandemente en este proceso. La beatificación será en la Basílica Metropolitana de Medellín. Después de ella, se requiere un segundo milagro por la intercesión de la próxima beata, para que sea proclamada santa.